En el tratamiento de las novedades y nos vamos a meter en la fiesta de la juventud. Se respira primavera. ¿Vos ibas a la fiesta de la juventud? Ah, sí, yo iba a la fiesta de la juventud. ¿A qué ibas? No, iba a ponerme, ¿no? Ah, nada, a compartir con mis amigos, este... ¿Ibas a ponerse novio? Sí, sí, vos también, se iban de cacería todos ahí, a Cristian también, seguro. No, a mí me gustaba siempre el espectáculo de cierre, ¿viste? Siempre el espectáculo de fondo era... Bueno, así lo veía los CAI, la XURAB, bueno, la pasábamos genial. Y antes nos debatíamos entre lo público y lo privado, ¿viste? Que había fiestas privadas. Bueno, en esa época yo me acuerdo que era ir al reventón de la parte privada y terminaba. Entonces el día de la juventud arrancaba tempranito, a las 10 de la mañana hasta lo que era ser pibe, ¿no? Qué lindo. Era genial. Yo este año ya me parece que lo voy a dejar de hacer. Este año. El año pasado se estábamos reventando en la pera. Bueno, vamos con este tema, vamos a hablar de lo que va a ser la Semana de las Juventudes y por supuesto el gran evento que se va a montar allí en el predio Costanera, en el departamento Chimbas. Estamos en comunicación telefónica con el director de la juventud, Emiliano Paradiso. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día para usted, para toda la audiencia. Excelente. Gracias, Emiliano. ¿Cómo van los preparativos, Emiliano, para lo que va a ser el reventón de la juventud este año? Bien, bien. Por suerte venimos trabajando con todos los parámetros que estaban establecidos. Estamos terminando de cesar algunas cositas nada más, pero ya están las inscripciones abiertas de todas las actividades. Comenzamos el viernes 15, este viernes, ya comenzamos con algunas charlas en el marco de la semana. El sábado tenemos actividades deportivas. El domingo nos vamos a Caucete, al segmento de Baila San Juan. El martes, el lunes, el lunes hacemos una pausa porque ahí tenemos que terminar de organizar algunas cosas. El martes y el miércoles también tenemos actividades y, bueno, después, posteriormente, el jueves en el predio arrancaremos tempranito nomás para recibir a todos los chicos que quieran hacer casas. ¿Qué tipo de actividades comienzan este día viernes? ¿Para quiénes están destinadas? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en primera instancia, el viernes comienza la semana. En el caso del viernes es una charla, una charla TED, que está direccionada a jóvenes estudiantes del preuniversitario con el objeto de poder interpelar al joven como un sujeto de derecho. ¿Por qué hacemos eso el día viernes? Primero porque hay una ley que establece que el 16 de septiembre, o en el marco de esa fecha, todos los colegios y las universidades deben hablar sobre lo que ocurrió en el hecho trágico en la República Argentina, denominada la noche de los lápices. Por eso, también nosotros el 16 de septiembre... ¿Eso por qué? ¿Cómo? ¿Eso por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tienen que hablar de eso? Está establecido por ley, ya no me acuerdo de este momento la ley, pero tiene como objetivo poder interpelar al joven... Porque entiendo que lo hablen en historia, pero que lo hablen en el día de la juventud, digo, ya no tenemos que empezar a mirar las cosas positivas para adelante, está bien, no olvidarnos de la historia, pero no hay que empezar a plantear... Tenemos problemas más graves, ¿no te parece, Emiliano, que tenemos el tema de la salud mental, el suicidio? Hay que trabajar mucho en la parte lúdica de los chicos, los objetivos, la proyección, garantizarles un futuro de desarrollo, mostrarles alternativas para que se conviertan en grandes seres humanos y buenas personas... No sé, me parece que seguir ahí viendo la noche de los lápices, ¿sabes por qué te digo? Porque a mí me hacían ver la noche de los lápices, digo, no evolucionamos en nada. Totalmente. Yo comparto con vos en parámetros de que, o sea, en este sentido, por eso nosotros no es que pasamos ni la película, ni... Lo que nosotros hacemos es una charla TED. Charla TED quiere decir que es interactiva, hacemos jugar a los pibes, hablamos de otras cosas, los interpelamos a los chicos. El tema de salud mental, ¿ustedes cómo lo tratan? El día... Viste que dijo el presidente que aumentó el consumo de barbitúricos y de antidepresivos, eso es una barbaridad. Sí, sí, sí. Nosotros desde el año pasado implementamos no solamente un equipo de profesionales a la Dirección de Juventudes, sino que trabajamos permanentemente con salud pública, el área de salud mental. Nosotros tenemos un rol dentro de ese círculo de contención que existe en la provincia. La Dirección de Juventudes cumple una función muy importante que tiene que ver el fortalecimiento de vínculos primarios, tiene que ver con la mirada salutogénica de la salud, porque eso es importante. Nosotros como Dirección tenemos un rol muy específico en la contención de chicos en temas que tienen que ver con la prevención del suicidio. El día martes nosotros tenemos charlas que tengan que ver con la interpelación emocional en la Dirección de Juventudes y también después de las habilidades de emprender para aquellos chicos que por ahí tienen algo que les gusta pero no saben cómo encararlo, enfrentar desafíos actuales que presenta la vida. Son un montón de cosas que nosotros son charlas y talleres que vamos a trabajar con chicos en el marco obviamente de la semana, pero vinculados a lo que tiene que ver con la salud mental. Son muy buenos los temas que estás planteando. La pregunta es cómo han armado ustedes el sistema para que llegue a chicos que por ahí no están cercanos tanto a la Dirección de la Juventud, van a un colegio cualquiera, puede ser privado, público, lo que sea. ¿Cómo es el mecanismo para llegarles a ellos? ¿Se tienen que inscribir o ustedes están buscándolo a los jóvenes? ¿Cómo es? En el caso de la semana sí, nosotros abrimos inscripción a los chicos por una cuestión de que se nos puede desbordar la capacidad, pero en todo el año nosotros visitamos las escuelas. Hay un taller que armamos nosotros que es específico de la dirección que se llama Proyecto de Vida y con eso nosotros vamos por todos los departamentos, por las escuelas, los profes saben y los directivos también saben que la Dirección de Juventudes trabaja lo que tiene que ver con la salud mental, la contención o el fortalecimiento de vínculos primarios y ellos nos llaman a nosotros también. Nosotros vamos, pero a veces nos llaman y nos dicen, mirá, venite acá, nosotros tenemos, voy a dar un ejemplo, cuando ocurrió lo de la chica del centro cívico que fue para esta fecha particularmente, nosotros ya teníamos previsto trabajo justamente en el colegio donde iba la chica y nos pusimos... Y sí, porque ustedes son clave en toda esta historia, ¿no? Y sí, totalmente. Ustedes son los que pueden detectar situaciones y ayudar a descomprimir. Y te planteo algo, Emiliano, los chicos, los adolescentes pueden ir a votar, tienen la responsabilidad que le damos como sociedad de que se tienen que portar bien, que tienen que hacer un montón de cosas y no pueden ir a bailar, no tienen permitido ir a bailar. Pueden elegir un presidente y no pueden ir a bailar, a donde es un lugar, a donde el ser humano en esa etapa de la vida puede expresar su interior, puede descomprimir, hay que saber canalizar si es por el deporte, pero también por el contacto social. Eso es algo que también en algún momento hay que trabajarlo para que, así como dijimos recién, hay una ley para que veamos lo de la noche de los lápices, hagamos una ley para que estos pibes puedan ir a bailar. Porque es imposible pensar hoy que pueden votar, incluso hasta pueden manejar antes de los 18, pero no pueden ir a bailar. La verdad que me parece que estamos confundidos. Ahí tiene que ver estrictamente con el parámetro del alcohol, fundamentalmente con eso. Es que es porque no van a bailar, creen que no toman, no se drogan. La verdad que nos tenemos que dejar de mirar el ombligo. Esto que te estoy diciendo a vos lo plantee en la reunión que hubo por el tema de salud mental. Viste que hubo un conclave para periodistas también. Yo lo plantee, porque estoy convencido de que tienen que tener un lugar de espacio y a donde a lo mejor hasta se puedan desarrollar de una mejor manera. Porque no van a dejar de hacer lo que hoy hacen porque vayan a bailar. Y no se va a magnificar, hay que saber controlarlo. Nosotros fuimos pibes. Yo he salido a bailar desde los 13 años y estaba prohibido. En esa época, vos entraba un boliche y te dejaban pasar. Y hay muchos pibes que tomaban alcohol y hay muchos otros que no. No, pero que se iban a divertir nada más. Se iban a divertir y la pasaban genial. Es que las concentraciones de los jóvenes igual se dan en los lugares cerrados, en las casas y demás. Y ahí se consume alcohol. Claro, Mauri, y el ejemplo es Emiliano. Emiliano, o no, la fiesta que vos organizaste, fiestas que hacés desde el Día de la Juventud y demás, hay algún que otro chisporroteo, pero en un 90% son un éxito rotundo y los chicos la pasan genial, ¿o no? Totalmente. De hecho, nosotros somos claros y le decimos, el que vaya a divertirse con la intención de pasarla bien, están las puertas abiertas para que pueda disfrutar, tomar una gaseosa, tomar un mate, está prohibido el alcohol, el ingreso al alcohol está prohibido, y sin embargo, bueno, nosotros hemos vivido eventos bastante importantes, significativos, donde no han ocurrido nada. Miles de pibes, miles, todo. Se hace la pequeña requisa en el ingreso. Siempre tenés alguno que va y... No falta el pibe que por ahí, no sé, un destornillador lleva y eso puede ocasionar después algo malo, pero en definitiva creo que hay una mirada sobre el joven como que pareciera que no engancha ninguna responsabilidad, ¿viste? Y la verdad es que no. Yo comparto, yo creo todo lo contrario. Si quieren divertir. Y te lo muestran con ejemplos todo el tiempo, con los pibes que dicen, oh, mirá, es noticia porque hicieron tal cosa. No, es noticia porque no le damos el lugar. Sí. Nos pasó a nosotros, en lo que fue, no sé si ustedes recuerdan, el evento de la BREF, el 21 de septiembre, que fue saliendo de la pandemia, que fue en el autódromo del Villicún, el anteaño pasado, que fue también saliendo de la pandemia, y fue una polémica porque, que no, ¿cómo vas a hacer un evento saliendo de la pandemia? Tienen que ser burbujas, los pibes no van a respetar nada. Mirá, la verdad, hasta se vacunaron los chicos ahí. Mirá vos. Se vacunaron. Y eso para mí era muy importante. Yo les decía, yo les garantizo, porque esto me llevó muchas peleas, yo decía, les garantizo que los pibes, cuando vos les decís, miren, no hagan esto, hagan esto, porque acá van a pasarla mejor, por favor, mudarse por acá, listo. Te salta uno, que otro, que vos decís, bueno, pero eso tiene que ver obviamente con la enseñanza desde la casa, de los vínculos que uno... Sí, tal cual. Pero la mayoría de los pibes respetuosos de las acciones, lo que nosotros les pedíamos, mirá que yo, hay fotos inclusive de ese evento, y vos decías, bueno, los pibes andaban en cualquiera, no, andaban con su barbijo, todos estaban en su burbuja, no había como una, como esa cuestión que se generaba de que, no, los pibes no van a respetar nada, van a ver una ola de contagio ahora, porque se están... Emiliano, te pregunto lo del cierre del 21 de septiembre, lo que están escuchando, los chicos que están escuchando, ¿tienen que sacar entradas en algún lado, tienen que entrar a una página para reservar un lugar, o cómo va a ser? Sí, exactamente, tienen que ingresar a la página de la Dirección de Juventudes, que es www.somosjuventudes.com.ar, ingresan, les va a aparecer un zócalo grande, que dice Primavera Fest, ahí tienen que hacer clic, obviamente les va a pedir que registren los datos, y directamente llenan un formulario, le solicita, ahí te consulta la computadora, cuántas entradas vas a querer, creo que hasta tres o cinco, vos colocás eso, y directamente después te envía la cantidad de códigos que vos sacaste, digamos, por persona. Bien, bien, www.somosjuventudes.com.ar. Bueno, espero que sea una vez más un éxito, que la pasen genial, y te invito para que apalanquemos eso, de que los chicos puedan ir a bailar, que tengan un lugar, no sé, que se vean las condiciones, le tienen miedo al alcohol, que no les vendan, pero que les permitan ir a un lugar a bailar, a descomprimir, a socializar, y a que la pasen genial, porque no puede ser que en estos tiempos que corren, sigamos subestimando. Que no lo permitan, no quiere decir que no lo hagan. Exactamente, y que sigamos subestimando a los chicos. Le estás proponiendo, Emiliano, armar un footloose. Sí, 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 yo quiero fiestas, yo quiero que la pasen genial, que los controlemos, los tengamos cagando, que se porten bien, pero que disfruten, que la pasen bárbaro, que se pongan de novios, que crezcan como crecimos nosotros, loco, basta de encerrar y de encorsetar a los chicos. La verdad, hay que proponerles proyectos y los cumplen, lo acaba de contar Emiliano también. Emiliano, un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Adiós. Adiós. Emiliano Paradiso, director de Juventud de la provincia.